On Ladylike es el nombre de una serie de 26 cortometrajes que cuentan las hazañas de mujeres que ayudaron a cambiar la historia de los Estados Unidos. Está producida por PBS e incluye la historia de dos mujeres méxico-estadounidenses, la periodista, educadora y activista Jovita Idar y la botánica Inés Mejía, cuyas exploraciones ayudaron al descubrimiento de miles de especímenes botánicos. Y para hablar más de esta serie le damos la bienvenida a la profesora María Cristina Urruela, que ha trabajado en la traducción al español de estas historias. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días. ¿Qué sintió, qué pensó cuando empezó a leer sobre esta serie? ¿Le gustó? Muchísimo. Yo la verdad es que no conocía a las mujeres de la serie y me pareció muy interesante y me gustó la aproximación de las creadoras que estaban creando material educativo, sobre todo para el estudiantado de la escuela secundaria. ¿Dónde radica, según su experiencia como maestra, la importancia de que los alumnos conozcan lo que hicieron estas mujeres en este país y que, por cierto, no se conocía mucho? Bueno, justamente lo que trata de hacer la serie es hacer conexiones entre la pasión, la dedicación y la paciencia que tenían todas estas mujeres para tratar de cambiar el mundo y cómo esto ha influido sobre la mujer actual. Entonces, creo que es en hacer la conexión y mostrarles a los estudiantes que había mujeres y continúa habiendo mujeres y hombres también que están luchando por el progreso y por cambiar las cosas. Uno de los ejemplos de estas historias son esas imágenes que se están viendo. La historia de Jovita, que tiene también material muy crudo y es parte de lo que pasó en su historia. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Sí, la historia de Jovita Aydar es muy interesante. Empezó como educadora, como maestra, luego fue periodista, activista, trabajó para la Cruz Blanca durante la guerra. Entonces, es una mujer que fue... Las imágenes que son muy crudas tienen que ver con el tratamiento, muchas veces bastante malo que se le daba a la población mexicoamericana. Entonces, hay imágenes de linchamientos, de letreros que dicen que no se aceptan ni perros ni mexicanos, cosas así. Y hay también caricaturas de cómo se presentaba al mexicano, cómo se le presentaba al público. Y de nuevo se trazan paralelos con la historia contemporánea. Sí, es crudo, pero ponen mucha realidad. Yo he visto a varias de ellas también de muchas mujeres afrodescendientes que hicieron cosas de verdad increíbles. Entonces, coinciden todas ellas en la valentía que tenían. Entiendo que sus estudiantes ayudaron a traducir las historias. ¿Cómo reaccionaron cuando las empezaron a leer? Bueno, el material para el estudiantado también fue nuevo. Así que reaccionaron con sorpresa, pero también con mucho interés. Y para ellos era un proyecto difícil porque era una clase de segundo año. Hablan bastante bien, pero quiera que no, no son nativos de español. Entonces, les interesó mucho el material y también cómo traducirlo, qué hacer. Y fue un trabajo de equipo, ¿no? Porque era la clase y también una colega que ayudó con la edición, Consuelo Perales, que es de Perú. Así que éramos un grupo. Pues, maestra, de verdad que felicidades. Les quedó un trabajo increíble, excelente. Usted, sus alumnos, todo el equipo, hay arte, hay una gran redacción. Y uno se queda pasmado de escuchar sus historias y también inspirado. Así es que muchas gracias por su participación en ellas. Gracias. Gracias.